¿Qué es la situación que se viene repitiendo? No es un reproche o de estar molesto un poco con el resultado, pero cuando se vienen repitiendo en una cuarta vez ya hay que poner ojo en que si es efectiva o no es efectiva la situación. Lo que pasa es que se dejó constancia, entiendo, en la misma acta y esta vez fue mucha más gente, incluso a través de las redes sociales, la que ha señalado ese tema. Y gente que es ajena al partido, gente que es del partido, entonces esa situación resulta preocupante, decirlo menos. Y entiendo que es una situación puntual que se produce solamente acá en la zona, no es una situación que se haya dado, por eso te digo que yo, a pesar de haber estado apoyando a Jimena Rincón, felicito al candidato ganador. Pero es una situación que nosotros debemos mejorar acá en la zona, porque de una vez por todas debemos terminar con ese rumor y la única forma de determinarlo es determinando si son efectivos o no esas acusaciones. Porque en tal momento son solamente acusaciones. Si esta vez hay algunos antecedentes que nos llevan a pensar que efectivamente podría haberse producido esta situación.